Las dudas empiezan a aparecer en la mente de unos inversores que se preguntan si el rally vivido en las bolsas durante el segundo semestre se ha agotado. Lo cierto es que los datos no invitan al optimismo. El Eurostop acumula una revalorización superior al 15%, mientras el IBEX 35 ha repuntado un 19% y el S&P 500 se encuentra en niveles cercanos a máximos históricos tras anotarse un 24% en lo que llevamos de año. ¿Vendemos entonces? Afirman desde Bank Inter que rotundamente no. Dicen estos expertos que no merece la pena adoptar ese movimiento táctico y asumir el riesgo que supone estar fuera del mercado. Añaden que los retrocesos que puedan producirse en las próximas jornadas serán muy limitados y que el contexto continúa siendo claramente probolsas a medio plazo, algo en lo que coincide José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania.com, quien nos dice que hoy por hoy es tiempo de mantener. Se pregunta este experto qué podría caer esto, un 3, un 5% más, ¿qué es eso cuando la tendencia es tan alcista? Para este experto lo que hay que hacer ahora es prepararse para el siguiente tramo. Y es más, asegura que quien por miedo deshaga posiciones, aunque las bolsas lleguen a caer un 2, 3 o 5%, si es que lo hacen, podría subirse tarde al carro de las compras.